¿Saben quién llegó? ¡Oh! ¡Hosquillar! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me has hecho reír todo el fin de semana. ¿Y usted baila? No. Se mueve más un ojo de vidrio. Se mueve más un ojo de vidrio. Sí, es el tiro. Ah, me pusieron a bailar. Y acto seguido cogió a la muñeca a la que le crece el pelo, que nos trae aquí. Oiga, y la olió por todo el estudio. Ah, pero buen recurso. Sí, la pareja. Sin cuerpo, pero la pareja. A ver, la mano de olía. Dos cabezas piensan más que una. Sí, es verdad. Es que, Arino, y cortes de pelo. Sí, digamos que vamos a hablar un poco de los cortes de cabello. A veces no me gusta mucho como entrar mucho en el tema o personalmente, respetando lo que las otras personas piensen, es en el tema de las tendencias. Porque es que digamos que a veces las tendencias es para que nos basemos un poco en lo que podamos acomodar a cualquier persona, porque no a todas las mujeres se les puede hacer el tipo de corte que está de tendencia, por el tipo de rostro, por el volumen, por la textura del cabello, por el manejo. La personalidad. Todo tiene mucho que ver. Miren que la mayoría de tendencias en cortes vienen de Europa, y si vemos el fenotipo de las europeas, son mucho más largas, con cuellos más largos y más delgados, con unas estructuras óseas diferentes, y esto llevado a nosotros las colombianas, de pronto no nos sienta tan bien, ¿cierto? Entonces hay que adaptar algunas tendencias de los cortes. Sí, totalmente. Es que yo siempre he dicho que digamos que la moda es lo que se te acomoda, para que digamos que tomemos unos ejemplos o unos trocitos de esos tips que dan para que los acomodemos a nuestra personalidad, al tipo de cabello, al tipo de rostro del que hablamos. Entonces digamos que hoy la tendencia del corte es muy a los hombros. Ya a Sandra incluso le creció porque lo tenía siempre mal. Es que a Sandra la estiré de ahí todas las noches. A mí me jalan del pelo todos los días. Estás como la muñeca, la del baile. Lo que es el pelo, pero para de... Pero definitivamente arriesgarse también es, digamos, una buena opción cuando la gente, digamos, es un poco lanzada y no va. Por ejemplo, este es el tipo de corte, incluso las novelas que están dando en este momento están marcando mucho esta tendencia que son unas novelas turcas y la mayoría... No me hables de turco. Ah, sí. Yo me estoy viendo mexicana y la protagonista tiene ese mismo corte. Es igualito. Entonces ese tipo de corte es la tendencia en el momento. Obviamente con ese tipo de corte podemos jugar a hacerlo un poco más largo, más abajo de los hombros. Este tipo... Mire que la idea es como llevar el cabello si se puede con onda, si lo puede manejar. Afortunadamente para las personas que tienen cabello muy abundante, muy rebelde y con mucho frizz, existe el alisado que es una muy buena herramienta para las personas que se quieren hacer este corte que de pronto no se lo quieran manejar o en su defecto si no se quieren hacer alisado, existen tratamientos para moldear los Crespos. Les he recomendado que las cremas para peinar a veces tienen alcohol, entonces resecan y hay tratamientos portables que nutren, hidratan y dejan el cabello muy definido, la onda sin frizz. Entonces también es muy buena opción para que las personas que quieran una asesoría y tipo de corte, hay muchos productos con los cuales se puede manejar. ¿Sabes qué? Siento que las personas que tienen el pelo muy delgadito y muy poquito, el pelo cortico les ayuda a dar como un volumen como mucho más fácil que cuando lo tienen largo y cepillado, no sé qué piensas tú de eso. Sí, incluso hay muchas personas que de pronto tienen el cabello delgado y sin mucho volumen, les da miedo a veces, por ejemplo, ese tipo de cortes que pasamos ahí en capas, muchas mujeres dicen, no, es que si me hago capas el cabello se me va a ver mucho más corto. Pero se les ve más bonito. Sin volumen. Y eso antes exige que el cabello se, digamos, se expanda un poquito de un efecto esponjado, entonces va a generar un poco de volumen. Entonces a veces estamos como equivocados en eso porque se me va a ver más poquito y no. Al subirlo va a generar un esponjado donde se va a ver mucho más marcado. Este tipo de cortes, pues ya digamos que se puede decir que son un poco más arriesgados, que van rapados como en un lateral, con unos zonas simétricos, unas partes más largas que otras, pero si podemos ver a veces los cortes cuando van acompañados de un color, de unos highlights, unas mechitas, balayas, yo creo que se ven mucho más bonitos porque tienen un estilo más personalizado, se ven mucho más diferentes, entonces si va a cambiar, también a veces es bueno que se haga algún tipo de luz en el cabello, una tonalidad queda muy bonito. La mejor compañía de un corte como estos es la personalidad de quien lo lleva, ¿cierto? Ese corte así en este momento lo tiene Marcia Escobar, es aquí muy rapadita de acá más largo, pero mucho más rapadio. Mucho más rapadio. Demasiado, pero a mí me gusta, pues se le ve muy límite. Le queda adivino con esa cara y a mi cuerpo. Pero sí hay que tener esa personalidad, arriesgado para eso. Entonces para todas las personas existe un tipo de corte, por ejemplo el Bob, le recomiendo en el salón, está Jessica que para ese Bob incluso hace a veces dicta algunos seminarios y algunas cosas de ese tipo de Bob. Ella lo maneja perfecto porque hay que texturizarlo mucho. Normalmente cuando la gente se hace un corte de Bob hay muchas que no se lo quieren de pronto hacer el blower o el cepillado el mismo día, pero ese corte a veces amerita hacer un cepillado porque ese corte para que vaya bonito debe ir con una textura, texturizar las puntas para que se vea con buena caída. Jessica lo hace muy bonito, por ejemplo el que es asimétrico en cabellos cortos le recomiendo a Alejandro, es un grupo pues y cortan muy lindo entonces siempre con ellos cada que quieran tener una cita para el Bob o cabellos cortos ellos dos son lo mejor, allá les recomendamos quien es el ideal para el pico y cual. Incluye la luna de pronto para quienes quieren cortarse mucho. Iba a preguntar lo mismo, Sandra, pues estamos conectados, tal cual. De pronto para quienes quieran hacerse ese corte tan agresivo, cuando uno se corta punticas pues yo creo que no hay problema, pero de pronto hay quienes dicen bueno, me voy a hacer ese corte tiene el cabello hasta acá. Pues la verdad, yo no creo mucho en esa parte, pero de todas formas yo creo que a veces como que la fe mueve montañas, entonces si uno se lo corta pensando que eso le va a ayudar incluso a la caída del cabello, que el cabello va a crecer más rápido, entonces yo creo que también es como ese positivismo que le ponemos, entonces también a veces la mano ¿y se corta en creciente o en qué? Yo no sé en cuándo, luna llena, pero yo una época lo hacía de esa forma. En luna llena, ¿cierto? Es en luna llena. O sea, la semana pasada. Que también se hace mucho que eso tiene que ver hasta con el mar, o sea, la luna también. Incluso, ¿sabes qué? Hay cuentas en Instagram que te muestran el calendario lunar para corte de pelo y corte de plantas también, para que hagas, para que podes las plantas, entonces se hace el mismo día. O puede que sí, de pronto no tengo el conocimiento como de esa parte. No, pero yo sí siento que hay un poco de creencia, pero sí, no ponerle la cabeza a cualquiera y eso sí está claro. Yo sí siento que cuando hay conocimiento, cuando se es profesional, cuando se conoce, además se tiene hasta la indumentaria que es, ¿cuántas personas ni siquiera tienen las tijeras profesionales y lo que terminan es amallagando y volviendo nada, digamos, la fibra capilada? Otra para el diccionario, amallagando. Amallagando. Amallagando, amallagando la mechita. Amallagando. El diccionario de Hadra cada vez de un amigo. Sí, incluso yo he recomendado mucho que por favor en casa, pues eviten cortarse las puntas del cabello con las tijeras donde cortan el papel, donde cortan tela, donde cortan todo tipo de productos. Es mejor conseguirse hay tijeras de corte incluso desde 18 a 20 mil pesos en adelante que las pueden usar para cortar las puntas a las niñas, para el flequillo, que a veces digamos que las mujeres es lo que más frecuentemente se cortan y es que a veces esta parte les empieza a tapar los ojos y les empieza a estorbar mucho, entonces es muy buena opción tener una buena tijera. O no tenerla, si así no tiene ni siquiera la tentación, ¿cierto? Más que va donde el especialista para que se corte el pelo. ¿Cada cuánto recomiendas hacer ese corte? Pero con el especialista. Más o menos, normalmente hay muchas mujeres que quieren que les crezca el cabello y no se lo cortan. Es un gran error, hay que estarse cortando el cabello, lo que pasa es que digamos que algunas mujeres tienen mucho miedo es porque cuando van al salón dicen que le corten las punticas y a veces cortamos más de lo que nos piden y es muy importante que si quieren dejarse crecer el cabello, cortarlo siquiera cada mes y medio o cada dos, así sea medio centímetro. Con medio centímetro puede ser suficiente para que el cabello se oxigene, para que empiece a crecer, para que esa punta que se va pulverizando la vamos cortando y así el cabello digamos que tenga una evolución en el crecimiento mucho mejor. Viní, hay algo en estos días, no me acuerdo donde lo estaba leyendo que incluso quería buscarlo para comprarlo, como un cepillito de esos antojos que uno dice que va, pero que rico. Un cepillito incluso era como una técnica como japonesa, un cepillito como para estimular el cuero cabelludo, eso sí sirve, eso lo conoces o lo han visto. Yo conozco un roller que tiene como unas mini micropuntitas, entonces tú te echas por ejemplo el tratamiento que Oscar vende para la caída y te pasas ese roller por ahí y penetra aún más todavía el producto ese, si lo conozco, es más, lo tengo. Ah sí, pero el cepillito este que estoy mencionando es que mira, lo que pasa es que cuando uno digamos activa la circulación sanguínea también ayuda a que el folículo digamos que tome más fuerza y empiece a funcionar mucho mejor, entonces a veces el cepillito va a servir porque nos va a ayudar, lo que pasa es que muchas mujeres lo que hacen es que activan esa circulación sanguínea es con masajes con las yemas de los dedos, pero también les he recomendado que cuando hacemos masajes con las yemas de los dedos ojalá no sean en forma circular porque genera y activa la grasa, lo más importante es que si quiere de pronto hacer eso es dándose golpecitos con los dedos y así el cabello se va digamos oxigenando y va digamos haciendo una circulación sanguínea. Nueva rutina va por la noche, otra parte más. Incluso los tónicos, aprovecho eso para que la gente que compra los tónicos de caída, a veces la grasa produce la caída, entonces a veces ponemos el tónico y seguimos haciendo el masaje y eso hace que la grasa se active más y se caiga mucho más el cabello. ¿Dormir de cola de caballo funciona? Pues lo ideal es que si lo va a hacer sea con el cabello completamente seco porque si lo hace mojado cuando el cabello está mojado tiene una elasticidad y el cabello está muy débil incluso desenredarlo con el cabello mojado. Pero yo les tengo un tip que últimamente me fascina y es que yo siempre duermo con el pelo cogido pero uso una de estas en mi época le decíamos bambas ¿cierto? Hoy en día les dicen cronches esas cosas que son un caucho pero está forrado en tela en seda si es el de seda tiene que ser el de seda a ver estamos hablando de Cami tiene que ser de seda no pero bueno yo hice en seda no tiene que ser de seda pero cualquier seda pues y entonces uno se hace incluso en el día entonces uno se peina así para las que quieran hacerse ondas sin calor entonces uno se hace así se hace como una monita a mi siempre se lo ha hecho siempre me lo ha hecho y entonces duerme con eso y eso al otro día el pelo le amanece así y entre más alto mucho mejor entre más alto mucho mejor y no le marca no le marca al pelo no le marca recordemos el teléfono para más detalles si quieren entonces aventarse en este 2021 pues aproveche todo el equipo a más allá que además todos tienen una especialidad todos son profesionales teléfono ya listo y habilitado si totalmente este número de whatsapp es por si la gente quiere una asesoría paralizado incluso para color balayaz highlight todo ahí pueden mandar una foto y por ahí les estamos contestando pues a medida que vamos leyendo los mensajes ahí les vamos contestando a todas las dudas que tienen enviamos productos a domicilio para el cabello champús tratamientos todo me siguen en instagram en sala de belleza oscarinao que dentro de poco vamos a empezar a hacer los concursos de cambios nos hace falta oscarillo gracias por habernos acompañado niñas si vieron lo bueno no dura y estrenando casa estrenando casa cierto me provocó hacer cambios en la mía no y en la mía también en la de todas cierto vamos a hacerlo mañana nos vemos gracias de verdad por acompañarnos que tengan un lindo resto de tarde quédense en la sintonía de Teliantiocia que realmente emociona cuídense mucho chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.